El Cajón ¡Ay! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Déjame! 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 ¡Déjame en el cajón! ¡Déjame en el cajón! ¡No voy a salir! ¡No voy a salir! ¡Prefiero estar en este cajón apestoso y oscuro! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Que me dejes! ¡Que me dejes! ¡Que me dejes en paz! ¡Que me dejes! ¡Que no voy a salir! ¡Que no! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Dios mío! ¡Ayúdame, Dios mío! ¡Padre mío! ¿Por qué me has abandonado? ¡Ay! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Está bien! ¡Acomoda la cámara! ¡Acomoda la cámara! ¡Está bien! ¡Ya! ¡Ay! ¡Necio! ¡No! ¡Pero me voy a vengar! ¡Me voy a desquitar! ¡Ya lo verás! ¡Ya lo verás! ¡Ya lo verás! ¡Está bien! ¡Voy a aparecer ante las cámaras! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y tú qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú qué, gato? ¡Hasta los gatos me atacan aquí! ¡Está bien! Bien, aquí estoy yo, junto con estos gatos, déjenme tomar aire, porque esto fue una batalla campal, tan tranquilo que estaba en la oscuridad, de mi cajón apestoso, ay, porque nunca han olido los cajones de los muebles usados, apestan, delicioso, en fin, Juan Zabaleta me ha obligado a salirme del cajón, hoy que es un día de guardar para mí, para que les diga algo que va en contra de mi propia naturaleza, no puede ser, pero ya verás, me voy a desquitar, algo encontraré para ser en contra tuya, Juan Zabaleta, en fin, hoy es un día de mentiras, hoy no se celebra nada, el 25 de diciembre era una fiesta pagana, que fue absorbida por el imperio romano vaticano, por el emperador Constantino, para que todos los paganos europeos celebraran el nacimiento de Cristo, el día de hoy, el 25 de diciembre, y hoy que es nochebuena, es un plagio de la religión católica y cristiana occidental, no de la cristiana ortodoxa, esa es otra, y también del solsticio de invierno, del 21 de diciembre, solamente lo quiero aclarar, antes de que me hagas decir lo que me estás obligando a hacer, me voy a quemar en el infierno, por decirlo, o sea, me voy a quemar en mi propia casa, por decir esto, ya no me van a dejar pasar, me van a hacer dormirme en el sofá, en la tina del baño, en el tapete del perro, pero en fin, solamente porque este cabrón me cae bien, me deja hablarle al oído, me deja estar parado en su hombro siempre, constantemente, y eso es bueno. Ahí va. a todos los suscriptores de la conspiración de la verdad y a todos los demás que vean este video yo, Lucifer el portador de la luz el verdadero libertador del ser humano y de su conciencia abstracta yo, Lucifer el gran iluminado desea a todos una feliz navidad y una muy agradable noche buena o al revés feliz noche buena y Merry Christmas y hasta me duele la lengua tengo que ir a lavarme la lengua voy a irme a lavar la boca con jabón ya verán pero tú tienes que aparecer también Juan Sabalera no te voy a dejar que me dejes solo en este video tan inmundo ven acá ven acá está bien está bien ahí voy Lucy por poco me tira mi café tiró la tableta pero bueno aquí estamos un poquito de café para que se te caliente el cogote después de tanto coraje así es Lucy que siempre está parado aquí a la derecha del padre y yo les deseamos una muy feliz navidad y que se la pasen bien esta noche que es noche buena ya muchos de los están celebrando en este momento en Europa los que nos escuchan en España Marcos y muchos más Hermes Trimegisto muy feliz navidad tómense unos tragos a mi salud yo no tengo dinero para comprar cerveza esta noche pero no importa les deseamos una verdadera y muy feliz navidad por parte de la conspiración de la verdad la navidad no como una celebración religiosa sino como una celebración totalmente popular culturalmente hablando que ya no tiene nada que ver con la religión sino más bien con la convivencia humana ¿ya Lucy? bueno por lo menos ya no voy a ser ridículo solo con este pinche video tan feo además quiero aclararles que el que haya yo aparecido aquí no significa que voy a salir diario ¿eh? este cabrón me quiere explotar soy su esclavo encerrado en un cajón ya me vengaré te voy a jalar las patas en la noche no voy a dejar que te hagas tus chaquetitas cabrón le voy a cortar el cable a tu pornografía ya verás jajajaja bueno en fin para desquitarme quiero decir unas últimas palabras de felicidad esta risa si es sincera de verdad porque en realidad estoy muy feliz del coraje de la bilis que está derramando Benjamín Netanyahu ahí en su casita es más es posible que yo sea el representante de reinaugurar el canal de Conspiracy of Truth el canal en inglés de Juan Zabaleta que va a reiniciar su producción de videos en inglés de manera constante y permanente y voy a ser yo diciéndole Benjamin Netanyahu in your face, motherfucker total, en lo que dura no va a durar mucho, pero no importa no importa bueno, ya me voy ya me voy a mi cajón al averno, al averno estas puertas dimensionales no duran mucho no duran mucho, y con tanto escándalo los gatos se despertaron y estaban dormiditos ya se despertaron todos, ni modo ni modo, ya me voy ya me voy, ay pincha navidad la odio, la odio ya me voy de aquí, adiós piensen en ello